El problema es que hay uno, mira para acá, vea cómo se duermete. Después, es una fe casualidad de justamente la fe. ¿La abuela pequeña no tiene? ¿De bolsita? Sí, señora. ¿O el terio? Sí, señora. Vea, se llevó ahí, sí se lo llevó. ¿El? 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 ¿Quién? Sí, señora. Empezamos corriendo las niñas porque es que voy a escuchar las niñas. No se quitan casi en la caja, ¿qué es? 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 Pero, pero quería decir, pero no allá. No, no. Mire, ahí entró un majo. ¿Quién es ese? ¿Aquí? ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora fue eso? Al mediodía. No, a las once, mire. ¿Y quién estaba aquí? Mire, Juan Pablo, harió usted una cara de perro, oye. ¿Se llevó la... ¿Dónde es eso? ¡Ay, maravilloso! ¿Y usted se le estaba alcanzando la panela a la señora? Yo estaba por el trato acá. No, 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 no. No, no, no.